Música Todo lo que yo he hecho ha sido en beneficio de la empresa, incluido el retraso en la comunicación de las ventas que he comunicado yo. No opina lo mismo el juez. El magistrado de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, imputa al presidente de Pescanova y a otros miembros de la directiva por falsedad documental y uso de información privilegiada. El juez considera aprobado que valiéndose de datos reflejados en las cuentas anuales, pero que no se ajustaban a la realidad, proyectaron una imagen irreal de la situación de la empresa que condujo a los querellantes, a varios accionistas, a adquirir más títulos. La imputación llega en el mismo día en que Fernández de Sousa rompe su silencio, dice sentirse moralmente tranquilo. ¿Qué tal? Buenas noches. Agenda apretada la del juez Ruz, que sigue investigando la supuesta contabilidad B del Partido Popular. Revisando la contabilidad oficial del partido, habrían salido a la luz pagos al expresidente de Caja Madrid por valor de hasta 600.000 euros. Blesa, amigo personal de Aznar, ha emitido un comunicado en el que asegura que solo cobró del PP 9.000 euros en el año 94, antes de llegar a la entidad bancaria. Los populares a través de otro comunicado dan la misma versión. El dato de los 600.000 euros, aseguran, se había debido a un fallo en los apuntes contables. Un fallo de 594.000 euros. Y mientras algunos embolsan grandes cantidades de dinero de forma irregular, otros no tienen ni un techo bajo el que cobijarse. En Galicia, el número de personas sin hogar ha aumentado un 65%. Pensando en sus necesidades, en los que menos tienen, un grupo de voluntarios en paro ha puesto en marcha una iniciativa solidaria. El banco de alimentos y como en el banco de alimentos se genera mucho cartón, salió la idea de hacer una asociación, comprar un camión. Recogemos residuos, cartón, papel y todo esto, los vendemos y compramos arroz y pasta para el banco de alimentos. Colaboran con el banco de alimentos de Lugo. Venden los residuos que se generan en estas instalaciones a cambio de unos 50 euros diarios que luego invierten en pasta y arroz. Las colas en busca de comida siguen aumentando de 40 y pico familias hace tres años a más de 400 a día de hoy. Otra iniciativa lo que busca es hacerles las cosas más fáciles a los emprendedores. La ley que prepara la Junta permitirá abrir un negocio, cualquier negocio, sin licencia previa. Un trámite administrativo que puede llegar a retrasar la puesta en marcha más de un año. A partir de ahora bastará con una comunicación al Ayuntamiento para poder iniciar la actividad. La policía judicial busca a un grupo de ocho jóvenes, los supuestos autores de una brutal paliza este fin de semana en la zona vieja de Santiago. La víctima, José Antonio, puede contarlo de milagro. Me rompieron la nariz, me rompieron la ceja, me rompieron la mandíbula, yo creo que por la diferencia de edad. Ocurría el pasado domingo a la salida de un bar, le rompieron la nariz, la mandíbula y una ceja. Dice que le pegaron por la edad, sin mediar palabra, tiene 43 años, porque le llamaron a vuelo y le recriminaron su presencia en el local. Después huyeron. Hoy se ha sometido a la primera de una larga lista de operaciones. Manuel Fernández de Sousa Faro, presidente de Pescanova, y Alfonso Paz Andrade, ex consejero delegado de la compañía, han sido imputados por falseamiento de información económica, falseamiento de cuentas anuales y uso de información privilegiada. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha imputado además a otros dos miembros de la cúpula directiva y a la propia Pescanova como persona jurídica por falsear información financiera. El juez hace caso a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que se alineaba con las querellas presentadas por cuatro accionistas. De Sousa asegura que se siente moralmente tranquilo y que no le teme a la justicia. Ha recordado que sigue siendo el mayor accionista de la empresa y que está orgulloso del trabajo realizado. Todo esto después de conocer su imputación. Esta mañana Fernández de Sousa rompía su silencio desde que se descubrieron los problemas económicos de una de las empresas bandera de Galicia. Mi moral, digamos, moralmente me siento tranquilo. Por lo tanto, no debería temer a la justicia, porque creo que lo que he hecho, lo he hecho, en primer lugar, lo mejor que he sabido. En segundo lugar, con toda la dedicación. Y en tercer lugar, pues he sacrificado, por así decirlo, mi vida, mi familia, mi patrimonio. He sacrificado todo por Pescanova. Que haya hecho alguna cosa mal, pues la habré hecho mal. Pero no creo que deba detener a la justicia, pero evidentemente a nadie le gusta pasar por la justicia. Si yo hubiese querido hacer uso de alguna información privilegiada, no hubiera vendido lo que vendí, hubiera vendido todo. No seguiría siendo el mayor accionista de la empresa. No hubiera metido unos días antes del preconcurso 10 millones dentro de la empresa. El presidente de la Junta apenas se ha referido a las palabras de Fernández de Sousa, habló antes de conocerse su imputación. E insistió en que el objetivo del gobierno gallego es que Pescanova no se liquide. La oposición pide más información y que el consellero de Industria comparezca en el Parlamento. Mantemos el compromiso de la Junta de Galicia de ayudar ante la viabilidad de la compañía. Eso sí, insisto, los bancos tienen que ser responsables en Pescanova, dado que tienen intereses en la compañía. E unha empresa onde, a día de hoxe, o goberno galego guarda silencio. Onde dismentiu, perdón, unhas informacións sobre a negativa a participar nunha operación solicitada polo administrador concursal. Non sabemos exactamente cal é esa posición. Demandamos a súa presenza nesta Cámara que nos explique qué plans de viabilidade se están traballando a respecto de Pescanova. A partir de agora, un empresario podrá abrir un negocio en Galicia sin necesidade de esperar a tener licencia. Le bastará con unha comunicación previa al Ayuntamiento. É unha das novedades que incluye a Lei do Emprendimento que ultima o gobierno gallego e que pretende agilizar e abaratar a puesta en marcha de novos negocios. É unha das joias da corona do gobierno gallego. En sú fase final de tramitación, añade un incentivo máis para que se creen empresas, eliminar a licencia previa, un trámite que podía suponer unha traba para abrir un negocio. O propietario tenía que contar con licencia de obra e, para arrancar, conseguir tamén as de actividade, apertura e funcionamiento. Cuatro permisos que podían demorarse meses e incluso superar o ano. Para agilizar estes trámites, o gobierno central dio un primer paso en maio del 2012 pensando en el comercio minorista. Eliminou a necesidade de licencia previa aos establecimientos de menos de 300 metros. Agora, a xunta amplía esta medida e a introduce con carácter general. Os negocios gallegos podrán abrir sin necesidade de esa licencia previa. Bastará con unha comunicación de responsabilidade ao Ayuntamiento para iniciar a súa actividade, mientras siguen tramitando os permisos. Hay excepciones. Si la necesitarán, os que dependan de un informe de patrimonio ou de impacto ambiental. Por cada 100.000 habitantes en o nosso país, hai 71 persoas sin hogar. As tasas máis altas se encuentran por este orden en Melilla, Ceuta, País Vasco e Galicia. Casi a mitad vive na calle tras haber perdido o posto de trabajo. En el 12% de los casos, despois de un desahucio. En total, e según os datos publicados hoxe por el INER, relativos a 2012, unhas 23.000 persoas non ten un techo bajo el que cobijarse. Mil máis que en 2011. Cada vez hai unha maior proporción de españoles, moxeres e gente maior. A veces, as ideas para ajudar a xente sin recursos poden estar delante de nostros oxos. En el Banco de Alimentos de Lugo, 10 voluntarios en paro se dieron cuenta de que en las instalaciones se tiraba unha gran cantidad de plásticos e cartones. Con a venta de estes residuos, consiguen todos os días un pouco de dinero para comprar comida que vuelve al punto de origen, al Banco de Alimentos. Eran tantas las colas. Pues hace tres años estábamos hablando de 40 y pico familias. Tantos los carros. Luego fue subiendo a 70. Tantos los rostros. Y luego la cosa ya... Tantas las manos. 428 el pasado martes familias. Que Eduardo Menor. Yo estaba en el paro. Eduardo Mayor. Estamos todos en el paro. Y otros voluntarios del Banco de Alimentos Lucense se les ocurrió esto. Como en el Banco de Alimentos se genera mucho cartón, salió la idea de... Nos vendemos y compramos arroz y pasta para el Banco de Alimentos. Así que compraron una furgoneta y se lanzaron a recoger lo que nadie quiere. Les damos cartón, les damos madera, todo lo que tenemos, que antes de tirarlo... Y vamos a pesarlo. Consiguen hasta una tonelada diaria. Se la pagan a 5 céntimos el kilo. Al final, 50 euros a los que hay que restar el gasoil y el pago de la furgoneta. Granito a granito, pues vamos haciendo una pequeña montañita. Montañas de alimentos que hacen falta para esas colas, esos carros, esos rostros y esas manos. Les contamos ahora la historia de Beatriz, una belleza de 47 años enferma de cáncer. Lleva dos, cobrando 426 euros y los últimos dos meses sin ningún tipo de ingresos. Ha decidido ponerse en huelga de hambre. Pendiente de someterse a una tercera operación por un tumor de mama, cada día se planta ante la Oficina del Servicio Público de Empleo del barrio de Napia con una pancarta que dice, el Sergas te cura el cáncer, el INEM te mata de hambre. La enfermedad la dejó sin prestación por desempleo, no podía buscar trabajo. En una legislación que asegura se ceba con los más débiles. Ahora además tiene que pagar el 40% del precio de los medicamentos. Cuando tienes que sobrevivir enferma con 426 euros desde hace 20 meses, la salud no es lo primero. Esa legislación que nos está azotando a los más débiles. Y me considero alimentada por la ira. Me han quitado todo, pero desde luego la dignidad no me la van a arrebatar. Sabíamos que Aznar y Blesa eran amigos desde que estudiaron juntos la oposición, pero esta mañana un medio de comunicación revelaba además que el PP le habría pagado al ex banquero casi 600.000 euros en concepto de asesoramiento entre 1996 y 2010, algo que además, según la ley de cajas, sería ilegal desde 2003. El PP ha emitido un comunicado explicando que todo se ha debido a un error en la contabilidad del partido. Horas más tarde el propio Blesa emitía otro comunicado que confirmaba las cifras del PP. Según el expresidente de Caja Madrid, solo recibió un pago de 9.000 euros en 1994, cuando todavía no era directivo de la entidad bancaria. Miguel Blesa salía el sábado de prisión tras pagar una fianza de 2 millones y medio de euros. Le persiguen supuestas ilegalidades al frente de Caja Madrid, pero ahora su nombre ha aparecido en la contabilidad del PP, en la oficial, y hay un problema. Miguel Blesa habría percibido entre 1999 y 2006, cuando era presidente de Caja Madrid, casi 600.000 euros del Partido Popular, 74.000 al año añadidos a su sueldo en la entidad. Noticia de la mañana que provocaba un fuerte revuelo, sorpresa y callada por respuesta en el PP. ¿Pagos del partido al señor Bolívar? Es que no tengo ni idea. Medio millón de euros sobre el centro de acceso al año, que estaban en las cuentas del Partido Popular. Muchas gracias. Y petición de explicaciones en el PSOE. Ha estado pagando a los banqueros. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿A cambio de qué? ¿De dónde salía el dinero? El PP reacciona y dice que es todo un error en su contabilidad. En un comunicado niega la información, asegura que solo hubo un pago por asesoramiento de 9.000 euros a Blesa del año 94, que para eso se creó un apunte contable cuya referencia el PP usó posteriormente de forma errónea con otros proveedores. Información que ya conocería el Tribunal de Cuentas. Dos días después, los ecos de la entrevista a José María Aznar siguen resonando. El ministro de Justicia ha querido despachar el asunto apelando al respeto que se le debe tener a un expresidente. El líder de la oposición, Rubalcaba, aseguraba desde el Reino Unido que sus declaraciones le produjeron auténtico espanto. El que las cosas que dice Aznar me produzcan espanto no quiere decir que las políticas de Rajoy sean magníficas. Y yo creo que por lo tanto la voz de un expresidente del gobierno, de una persona que ha asumido esas responsabilidades, es una voz que siempre debe ser oída al margen de la coincidencia y la discrepancia. Rubalcaba que no hablaba desde Reino Unido, sino desde Alemania, desde la ciudad de Leipzig. Una de las mujeres más poderosas del planeta, la directora del Fondo Monetario Internacional, ha comparecido hoy ante la justicia por un presunto delito de malversación de fondos públicos. Christine Lagarde está siendo investigada por el pago de una cantidad millonaria al empresario Bernard Tapie, en la época en la que ella era ministra de finanzas del gobierno francés. Más de 400 millones de euros. Una operación con la que se puso fin al contencioso abierto entre el Estado y Tapie por su litigio con el antiguo banco público Credit Lyonne. Tapie, que era conocido además por su amistad con el entonces presidente Nicolás Sarkozy. En un plano más doméstico, la corrupción también está presente. La defensa del alcalde de Lugo ha presentado hoy un recurso ante la audiencia provincial donde pide que se levante el secreto de sumario. Un secreto que la jueza instructora de la Pokémon ha prorrogado un mes más. El abogado de Orozco asegura que sólo así su cliente se podrá defender de las graves acusaciones vertidas contra él y que le señalan como receptor de sobornos a cambio de una concesión, la de la grúa municipal. Y en Santiago, nuevo imputado, se trata del concejal de obras Juan de la Fuente. El 4 de junio declarará ante el juez Tain por un supuesto delito de falsedad documental. Fue la fiscalía quien presentó la querella tras una investigación interna en el consistorio compostelano relacionada con unas facturas presuntamente falsas que tenían como objetivo conseguir subvenciones. Lo anunció en septiembre y ahora María Dolores de Cospedal comienza con los trámites para reducir el número de diputados en el Parlamento de Castilla-La Mancha. El PP ha presentado una proposición de ley para cambiar el Estatuto de Autonomía. Pretende que la Cámara manchega pase de tener 49 diputados a un máximo de 35. Cospedal se adelanta así a la propuesta gallega. Aquí el PP envió una carta al resto de los grupos parlamentarios para sentarse a hablar de la reducción de diputados en la Cámara. El BNGA insiste en que no tiene pensado acudir a esa cita. Otra polémica que crece como una bola de nieve es la de los aeropuertos gallegos. Hoy el alcalde de Vigo se hacía eco de un tuit de la portavoz del PP de GAP, Paula Prado, para insistir en que la Junta está ayudando a la vacolla en detrimento de peinador. Fejo ha asegurado que la Junta trabaja para mejorar la coordinación y que quien quiera hundir a su ciudad y a su aeropuerto no tendrá el apoyo del gobierno gallego. En palabras de la portavoz doña Paula Prado, gracias a la Junta, a partir de hoy tendremos en la vacolla Turkish Airlines, es el fruto del trabajo bien hecho de Turgalicia. La Junta de Galicia apoyando una línea desde Santiago a Estambul y atención cero al aeropuerto de Vigo. Os consellos que quieran sumarse, os criterios técnicos que se halle digo que a Junta asumirá nesa comisión, poden contar, dende logo, con esa colaboración. Os que seguíen por criterios partidistas ou localistas ou caprichosos, evidente que non van a contar con a colaboración da Junta de Galicia. Un juzgado de Acoruña ha abierto la puerta a la demanda colectiva contra NCG Banco por el caso de las preferentes. Ha hecho público un auto en el que pide a Nova Galicia que facilite el listado de todos los afectados para invitarlos a adherirse a esa demanda. Mientras tanto, los preferentistas ya han marcado en el calendario el día 15 de junio. A partir de entonces podrán canjear sus preferentes por acciones. Felipe es hijo y nieto de afectados por preferentes y ha hecho la de su familia a su causa. Os meus pais foron a arbitrarse, pero a miña aboa non. Entón, a miña aboa, que además era a unha cantidad máis grande, é a que está atrapada. En total, 40.000 euros. José descubrió en octubre que sus ahorros, 15.000 euros, estaban atrapados en subordinadas. Su opción fue presentar demanda judicial con el coste económico que esta decisión ha tenido para su bolsillo. Casi 1.000 euros entre tasas. Y la procuradora, que ya cobraba por lo adelantado. Y la única esperanza que tengo de recuperar el dinero es el juzgado. El 15 de junio podrán canjear sus productos por acciones. Un mes después venderlo al Fondo de Garantía de Depósitos. En el proceso sufrirán dos quitas. Que ese día vaya a haber problemas. O sea, o día que se faga aquí tengo canje, vaya a haber un estourido importante. Y, non sei, pues igual se colapsan as caixas. A la gente non la podes contener siempre. La gente, hai gente que está hartísima. En el ánimo de la gente non está ni firmar, ni conformarse. Vamos a seguir luchando. El sábado volverán a manifestarse en Santiago. Peche Historia. Vengo Peche Historia. 24 horas para estudar. Peche Historia. Llevan encerrados en la Facultad de Historia desde el pasado día 10. Estos estudiantes de la Universidad de Santiago cantan contra la falta de plazas de biblioteca. Hay menos de 2.000 para 21.000 alumnos matriculados. Protestan también contra la instalación de tornos en Concepción Arenal. Dicen que el acceso tiene que ser libre a cualquier miembro de la sociedad. Y que la solución no pasa por imponer restricciones, sino por implementar más de unas de estudio abiertas 24 horas. Le han roto la nariz, la ceja y la mandíbula. José Antonio salía la madrugada del domingo de un bar de copas de la zona vieja de Santiago cuando recibía una brutal paliza. Al parecer era demasiado viejo para estar allí. Mientras la policía busca a los autores de esta salvaje agresión, él ha tenido que pasar hoy por quirófano. Así llegaba José Antonio a urgencias y así continúa cuatro días después. La madrugada del domingo fue víctima de una brutal paliza a la salida de un bar de copas. Me rompieron la nariz, me rompieron las cejas, me rompieron la mandíbula. ¿Y el motivo? Aunque parezca tontería, yo creo que por la diferencia de edad. Casi de milagro cuenta que tiene 43 años y que el sábado salió con un amigo de 50 a tomar una cerveza. Este fue el recibimiento que tuvieron en el último local al que entraron. Abuelo, ¿qué haces aquí? Abuelo, vete a calcetar con tu madre. El grupo, formado por una decena de 20 añeros, no dejó de molestarle. Si en cuanto cruzaron la puerta para marcharse a casa, uno de ellos le invitó a bailar. Se puso así con los puños, de que quería como un plan de bosear y tal, oye, que contigo quiero bailar yo un poquito. El primer golpe lo recibió por detrás y José Antonio ya no es capaz de recordar nada más hasta el día siguiente que despertó en el hospital. Mi propio hermano no me conocía, o sea, entró a la habitación y daba vuelta. La policía judicial ya le ha tomado declaración y busca ahora a los autores de tan salvaje agresión. En Yodio, Álava, una mujer de 26 años ha muerto tras ser acuchillada presuntamente por su marido. Este es el momento en el que el supuesto autor de los hechos, de 49 años, salía del domicilio ya arrestado. Había llamado a su hermana para contarle lo que había pasado. Esta avisaba después a la policía. La erchancha ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias del crimen. Parece ser que no había denuncias previas. Seguro que se acuerdan del caso de Isabel, esa mujer que perdió un ojo en una manifestación. Pues bien, hoy un juez ha empezado a tomar declaración a 22 agentes de los Mossos acusados de lanzar pelotas de goma en la jornada de huelga general. Del pasado mes de marzo, ese día, un hombre perdió el bazo supuestamente por el impacto de una de esas pelotas. Los agentes imputados aseguran que actuaron con total profesionalidad, que cumplieron órdenes usando sus herramientas. Hoy la ONG Amnistía Internacional ha denunciado lo que considera una utilización excesiva de la fuerza policial en nuestro país. Novedades en Londres. La policía ha detenido esta tarde a dos personas sospechosas de colaborar en el asesinato del soldado que ayer estremecía al país. La ciudad todavía trataba esta mañana de asimilar el crimen que se producía a plena luz del día. La víctima, Dramer Lee Rippey, un soldado del batallón de fusileros de 25 años, sirvió en Afganistán y era padre de un niño de dos años. La noticia que conocimos a través de este vídeo ha sobrecogido a Reino Unido. Los dos agresores abatidos a disparos por la policía siguen ingresados en el hospital. Hoy el primer ministro David Cameron ha llamado a la calma. Pueden servir para fabricar pistolas, para hacer comida destinada al espacio, pero también para salvar vidas. Kaiba, que ahora tiene algo más de un año, respira gracias a una prótesis creada con una impresora 3D. La operación fue realizada en un hospital de Michigan. El recién nacido sufría constantes ataques de corazón debido a una enfermedad que impide que el oxígeno llegue bien a los pulmones. Cuando tenía dos meses, los médicos consiguieron implantarle en la tráquea una pieza reabsorbible, una prótesis en forma de tablilla reproducida en tan solo un día en una de esas máquinas salvavidas. Récord de banderas azules este año ondearán en playas y puertos españoles 648 distintivos, 10 más que en 2012. 128 llevan sello gallego. Galicia continúa siendo la comunidad con mayor cantidad de banderas, casi 100 kilómetros de playa azul. Por municipios, la lista sigue encabezada por Sanxenxo, con 14 y se estrena Fisterra. Ganan en señas los ayuntamientos pontevedreses de Nigrán y Moaña y los coruñeses de Porto Tosón, Arteixo y Carballo. Y más motivos para disfrutar del verano. La Costa de Bayona ha sido elegida junto a Chipre y Azores como uno de los mejores destinos sostenibles del planeta. Otro reconocimiento, el que hoy ha recibido la fotógrafa de las estrellas, Annie Leibovic, premio Príncipe de Asturias de la Comunicación. Consiguió inmortalizar a John Lennon desnudo junto a su Yoko Ono unas horas antes de ser asesinado. Fue la primera estadounidense que retrató a la reina Isabel II, a Gorbachev, con los restos del muro de Berlín al fondo. Convenció a Demi Moore para que posase embarazada de siete meses. Quizás esa ha sido su faceta más conocida, la de las estrellas, pero no la única. Leibovic también fue autora de una serie sobre la guerra de Sarajevo, la campaña electoral de Hillary Clinton o la imagen del gabinete Bush tras el 11-S. Ha sido capaz de convertir en icono muchas de sus instantáneas. Nosotros nos marchamos ya, se quedan con una nueva historia del tiempo y después VIAV. Hasta mañana.